hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestra casa bienvenidos a la casa de los gamers bienvenidos a santi 43 blog hd hoy día 23 de junio noche de san juan pues voy a traeros un especial bueno especial una lista de partidas de pues call of duty empezaremos unas partidas no sé qué partidas cogeré ahora bueno no salgo hoy salí ayer en las fiestas en un pueblo y fui y bueno no no dormí toda la noche mañana todo madrugar porque tengo que ir a la mesa un reconocimiento que nos hace la selección de euskadi el año pasado y no he decidido no salir bueno dejamos el tema futbolístico que creo que no nos interesa creo que no es lo interesante como echar una serie de partidos primero duelo por equipos luego echar un dominio y creo que un bus que destruir va a ser un especial un especial especial no me sale ya la palabra una especial de san juan noche de san juan hadas y el fuego lo vamos a tener aquí en las partidas de de call of duty dicho que ha salido pues porque estoy muy cansado y eso para que se me cae la pantalla sólo he dormido cuatro horas así que más que las cuatro horas he llegado a las cuatro casas de la noche a las siete han llegado a los demás el el grupo restante y no dormido nada luego metió a las tres a la cama tres de la tarde y dormido algo aquí no importa bueno vamos a ver todo lo por equipos arcaden ya dejó de contaros aquí mi particular la historia y bueno vamos a ver cómo se ha dado la partida yo voy a coger mi clase de ump que nos tiene un silenciador me conocemos mis equipos 3 2 1 No, 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 no tengo cámara también. No, 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 no tengo cámara también. ¡Los rusos! ¡Vámonos, ven a bajar! ¡Vaya! Buena partida, estamos hoy entonces. Uno. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Ya ha ido las fotos este fin de semana! ¡Joder! ¡Qué susto, macho! ¡Más pertero que voy a jugar! ¡No, paja! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Joder, como ha dado la vuelta Ah, que son diferentes, perdón Se me mueve la pantalla todo el rato Perdón mis chicos Bueno, un 3-1 La cosa no va nada mal Ya podréis con la BP7 Maricones, ya podréis Mata eso como para Por detrás otra vez Campeando, como no Madre mía, campero Como me dice Dami Si te quedas más quieto se te cae la portería encima Macho Pues a ti el edificio se te va a quedar encima Ah, chaval Venga, cambiamos un poco más A ver si... Joder, es que me cago en la puta Vaya noche que me estáis dando, colega Y ahora WAU enemigo detectado Y el otro por debajo La puta BP7, de verdad Es que no sabéis hacer otra cosa Otra cosa que campear Madre mía Y ahora si te quedas más quieto Has sido aquí La patia de huevos 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 Joder, macho La madre que les parió, tío El puto cuchillo aquí que mal funciona La patia de huevos Venga, movimentiesen La cabeza, macho O sea, increíble Un 8-9 Madre mía Qué pasada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez que se ha movido? ¿Pero te vas a dejar de mover ya o qué? Nada, venga, hombre A ver si tenemos un poco menos La re hostia Ya me opino ¿Qué pasa? ¿Van a ver? ¡Gracias! 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 Que se mueve todo ya, macho. Se mueve todo. Hostia, al final hay bueno. Joder. 2012, al final hay remontado. Pues ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Eh, no sé quién me... Me acuerdo, se ha muerto, toma la vida. Vale, vale. Eh... Echaré otra de oro por equipos y luego nada buscaría destruir ya para completar dominio. Porque dominio se me puede ir hasta los veintitantos minutos. Y ya pues lo dejaría por hoy el especial San Juan. No me hizo ni nada. El especial San Juan Adas con Álvaro. Con el... Con el marginado de Álvaro, que no sale. Bueno, le he hecho bien mazanes. Está ahí noventa y cinco de la mierda. Está ahí noventa y cinco. Todos locos. Todos locos. Ah, pues aquí se iría con nome también. Nada, 10.40 de gameplay. Ya, vamos a ver... Mañana vamos a ver la fase final de la Copa Coca-Cola. A ver el Betis Valladolid. El... no. Betis Valladolid. Español Betis y el Valladolid Barça. Las selecciones. Este año creo que se lo va a llevar a Barcelona para casa. El año pasado nos lo llevamos nosotros frente al Villarreal. Pero sí, teníamos buen equipo. Pero bueno. Vamos a hablar... Vamos a hablar de dome. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. De duelo por equipos. Ya he visto los nuevos mapas. Mucha gente campeando. Como dijo Santi. Yo también lo supruebo. Había mucha gente campeando. A ver si os traigo algún gameplay. Os estoy aburriendo con el fútbol, eh. A ver entre lo de España y todo eso. Madre mía. Bueno. Sí, sí. Vamos a ver qué te has acordado. Hijo de puta. Me ha dado el rato. Es increíble lo que puede ser. Lo campeón que puede ser es que es un tirado. Qué sueltero. ¿Mantaré a alguien? De momento no. Álvaro no mata a nadie. Todo por el puto whatsapp de los cojones. Coño. Ya vale con el whatsapp. Más suerte no se puede tener. Es que no se puede tener más suerte. 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 Otá, a veces vengo. Vale, las van. No, 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 no. Me번 lo dejo. No, 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 no. ¡Joder que te vas a asumir, no y tú! Vaya nos va a cañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Puto cuchillo, no sirve para nada Bueno, 19,9€ No hay pipí Ni tapar Oye No hay pipí 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 Voy a dar pena Vamos por un predictor y un ataque del pacifico Esto es para buscar y destruir Ahí está, buscar y destruir A ver si veo ahora, porque... Hostia, partida empezada Depende de como esté la voy a contar Como San Juanada, como en especial o no, no sé Lo voy a ver Se está haciendo tarde ya, eh Hoy no tengo que madrugar Oh, cabachos Estarán contentos, además, hoy Vamos a silenciar Yo creo que no es modelo tú A la mierda Solo quedan dos Vamos Bueno, pues ya vamos, ando No, 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 no Hombre, estoy descargando Hombre, estoy descargando Bueno, pues nada No les da tiempo ni de palma Lo van a matar Para comprar Híjole Pues nada, oye Voy a París de Alejandad 4-0 Me darán puntos y todo Me lo voy a pensar mejor y no voy a echar buscar y destruir hoy Ya lo echaré otro día Os lo voy a devolver otro día Otro por aquí pues Otro, la tercera y última No hay nada más No hay nada más, aquí se ha decidido Hago la partida que me tenga que hacer aquí y me pido ya para la cama No subo el vídeo y me voy a la cama Porque mañana hay que madrugar Por mañana o hoy No sé ni en qué hora vivimos A ver, aquí Aquí hay un gran Me van a matar 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 Franceses, 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 franceses Están todos en el cuerpo, los brazos En las bravas No le doy mucho más No le doy mucho más Aparte, esas manos Son en el cual Con la acción No le doy mucho más Se salen a mí ¡No le doy mucho más! No le doy mucho más No le doy mucho más No le doy mucho más O no le doy mucho más Y, no le doy mucho más Lo que han hecho ¡Seguro el estómulo! No sé qué llevarse de todo. Si eres paciente, al final, no te vas a hacer más. Si eres un cagaprisas, como tú no soy, te vas a pasar ahora. Si eres un cagaprisas como me ha pasado ahora, pues te va a pasar. Te va a pasar eso. Aunque es así, es que ahí está escrito. Si hubieras dicho en el vídeo de Modern Warfare, también podrías ser muy bueno. ¡Seguro! La verdad, I would be right. Gracias. Disculpa, ¿me encuentras? Es que... Es que de verdad... Es que... Es increíble. La madre que me he parido. Lo llevamos perdiendo. ¿Vas a ser un cagaprón? No, no voy por ahí. ¿Vas a ser un cagaprón? Me va a esperar Me va a esperar Es que cago en 10 Álvaro Más iluso eres Cago en 10 Cago en 10 Madre que me he espalido Nada Es que me acostumbro a un arma Y ya Más ilusión Más ilusión Nada, lo dejo Lo dejo ya Me están empezando a picar los ojos Lo dejo ya Nada chicos Un besito, buenas noches y nos vemos mañana Bueno, mañana sí Justo 11.59, nos vemos mañana Venga chicos, hasta la próxima, espero que disfrutéis Este especial San Juan Especial San Juanada Tres partidas Y bueno, todas positivas Y pasad una buena noche La noche más larga del año O el día más largo del año Y bueno, disfrutad Y nos queméis las oberas Venga, hasta la próxima chicos